Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, a las personas que no me conocen, mi nombre es Laura Balzels y bienvenidos a Laos Beauty. Vamos a hablar de este limpiador de acá, de la marca Uriage. La verdad de esta marca había utilizado una... la mascarita que se utiliza cuando tienes granitos como para ayudarte a secarlos. Si no han visto ese video se los voy a poner como por acá para que sepan de qué producto estoy hablando, que a mí me regalaron como una muestra y lo estuve utilizando. Y pues estuve en una farmacia viendo como productitos a ver que estaban saliendo de pronto nuevos, que ya saben para nuestro tipo de piel que es grasa con tendencia de acné. Y pues volví a dar con esta marca y me quedé como... wait, yo no he utilizado como los productos de esa marca y pues sí me gustaría como darle la oportunidad para probarlo, saber qué tal es. Así que hoy vamos a estar hablando del gel limpiador. Ustedes saben que yo normalmente utilizo en tanto en el día como en la noche estos geles limpiadores que son como especiales para nuestro tipo de piel. Yo los utilizo con la Foreo y pues así utilicé este producto, lo estoy utilizando por una semana y pues obviamente si quieres saber cómo me fue, cuál es mi experiencia y pues como mi opinión sobre este producto pues continúa con el video. Bueno, como siempre vamos a estar hablando un poquito del producto y de las propiedades que trae este de acuerdo a lo que nos dice en la página web. Nos dice que nos ayuda a eliminar la suciedad y a controlar el sebo que tiene nuestra piel al mismo tiempo que respete y protege la epidermis. Es un producto para tener la piel más limpia, más sana y más lisa. Ellos nos hablan de tres beneficios del producto. El primero, obviamente, la limpieza. Nos dice que es una limpieza muy suave, no tiene jabón, es mucho más amigable con la piel, es muy suave la limpieza y pues como que ayuda a resbalar fácilmente el producto con el agua y no se queda como pegado, digámoslo así, en la piel. Segundo beneficio, elimina las impurezas de tu piel. Es un producto que está especializado para pieles mixtas, grasas con tendencia a acné, entonces nos va a ayudar a limpiar mucho en mucho más profundidad esos poritos para eliminar como el sebo que tenemos en el rostro y también en el cuerpo, perdón, porque ellos hablan de rostro y cuerpo y obviamente a evitar que nos salga como mucho más exceso de sebo. Y el tercer beneficio o claim, ellos dicen que tu piel es 100% más pura o tienes mayor pureza en la piel. Modo de uso, ellos aconsejan utilizar el producto, es aplicar un poco en las manos lo que es más o menos una almendra de producto, lo que haces es frotar con pues humedecer tus manos y empezar a frotar para que se vuelva o se convierta en una espuma y ahí sí puedes aplicar en el rostro esta espuma limpiando muy bien tu rostro. Como yo les decía, yo normalmente lo utilizo con la Foreo y es así como estoy acostumbrada a limpiar mi rostro, así que pues así fue como lo utilicé. También esa misma cantidad de producto lo apliqué en la Foreo, tengo mi piel mojada, mojo también la Foreo y ahí comienzo a hacer el masaje de un minuto en el rostro utilizando el producto y pues obviamente pues me arma esa espuma de lo que ellos están hablando. Enjuagas obviamente con agua y ellos nos recomiendan también utilizarlo en el día y en la noche y así fue como yo lo utilicé, tanto en el día como en la noche por una semanita. Estoy aquí un poquito más de cerca para que puedan ver el empaque, este es de 150 mililitros, tengo entendido que también tienen uno que es un poco más grande que tiene pump o dosificador, que es mucho más fácil para que digamos lo tengas en la ducha para que puedas como dispensar el producto. Nos dice que tiene 12 meses de uso después de abierto, así que pues tienes un año de utilización con el producto. Nos voy a mostrar acá un poco el gel como tiene la apariencia, así vemos es un gel normalito, sin color y pues ahí lo que uno empieza a hacer es al tener mojado, pues aquí yo no tengo mojada la mano pero pues si vemos empieza a armarse como una espumita. Importante contarles es que tiene un aroma como herbal, o sea si tiene un aromita es bastante herbal, bastante fresco, entonces cuando utilizas el producto como que te da esa sensación cooling, como que te deja así el mentolado un poco en la mano y bueno en este caso en la mano pero en el rostro te queda de esa manera como una sensación fresca. Bueno aquí ya me lavé la mano, ya me la enjuagué del jabón, lo que les decía tiene una fragancia y aquí ya voy a empezar como a comentarles mi experiencia con él. Tiene una fragancia bien fresca, bien herbal, entonces con este sentí que me limpia más a profundidad, como que es más a la especie de la del jabón de la Roche-Posay o de Aven, que son, yo siento un poco más fuertes con tu piel, que pueden ser un poco más agresivos, más astringentes. De pronto personas que han conocido, conocen esos jabones que les estoy hablando de la Roche-Posay o de Aven y son muy fuertes con ustedes o con su piel, de pronto este producto no es el adecuado para ustedes. Siento que es bastante astringente, bastante que te da una limpieza con profundidad y por ejemplo a mí en lo personal me gustan más ese tipo de jabones que son un poco más fuertes con mi piel porque siento que me hacen una limpieza más a profundidad. Algo que me gustó de este limpiador es el tema de suavidad que te deja después de la aplicación o después de que ya te enjuagas la piel. Deja muy muy suave la piel, la verdad como que sentía que el tema, ellos lo dicen, que te queda la piel más lisa. Eso yo lo sentí también. Siento que cuando después de utilizarlo como que mi piel se sentía súper lisita, muy suave, como que en serio me había quitado completamente la suciedad y eso me gustó mucho. Si ustedes me preguntan, ¿tú lo recomiendas? La verdad a mí sí me gustó y yo sí lo voy a volver a comprar y sí se lo recomiendo teniendo en cuenta lo que les dije. Si a ustedes les gusta un jabón como la Roche-Posay, como el de Aven, que son mucho más abrasivos, como el de Bioderma también, el de Sivium, que siento que son como más abrasivos, como que te dan esa limpieza más a profundidad, se los recomiendo para que lo utilicen. La verdad me llamó mucho la atención, me gustó muchísimo esa semana que lo utilicé, sentí que me limpió muy muy bien la piel, pero si eres de las personas que le gusta más un tipo de limpiador como el de CeraVe, que es mucho más suave, mucho más gentil, como el de Drunk Elephant, o también que es un jabón que es mucho más suave con la piel, que de pronto deja un residuo un poco más hidratante en la piel, este producto no sería para ustedes si les gusta de algo más hidratante y más nutritivo. Me gustaría saber si ustedes lo han probado, si es así, pues obviamente como siempre están súper bienvenidos a que me den todos sus comentarios en la parte de abajo. La verdad me gusta muchísimo cuando ustedes me comparten sus experiencias porque como que siento que nos estamos aquí ayudando y contando cómo entra amigos, cómo les ha ido a ustedes, como esa emoción que a veces me escriben diciendo que voy a probarlo, voy a darle el tiempo, voy a darle el mes, si es un un hidratante o si es un limpiador y eso a mí la verdad me gusta muchísimo porque siento que ahí nos estamos ayudando a mejorar el estado de nuestras pieles. Y pues bueno chicos, no siendo más, me despido de ustedes. Espero que les haya gustado mucho el video. Si es así, ya saben, déjenme un like en la parte de abajo. A las personitas que aún no se han suscrito, la invitación es a que lo hagan, no se van a arrepentir. Desde aquí les mando un beso y un abrazo gigante donde quiera que estén y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!